Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 13 de septiembre, la Iglesia recuerda al célebre Doctor San Juan Crisóstomo Nació en Antioquía hacia el año 349 San Juan Educación Esmerada empezó a ejercitar en la vida ascética Y ordenado sacerdote se dedicó al ministerio de la predicación con gran fruto El emperador Arcadio quería vengarse de Juan Crisóstomo Intrépido obispo de Constantinopla Ese obispo era como una espina atravesada en la garganta del emperador déspota ¿Qué clase de castigo debería infligir al obispo? De manera que se sienta profundamente Preguntó a sus consejeros Las opiniones fueron para todos los gustos Destiérralo, échalo del país Pero el mundo entero es su patria Se siente bien en cualquier lugar Confíscale entonces todos sus bienes Dijeron Lo poco que tiene ya lo entregó a los pobres En este caso, decían otros Mételo a la cárcel Ponle cadenas en sus muñecas Vaya, besará esos hierros y esos grillos Solo le queda la muerte Liquídalo de una vez La muerte Si es lo que más desea Para librarse de esta tierra Dijo al final el último de los consejeros Ustedes No conocen a Crisóstomo Este es mi consejo Si el emperador quiere vengarse realmente de ese hombre Solo tiene un recurso Oblíguelo a cometer un pecado El solo tiene miedo al pecado Juan Crisóstomo fue desterrado Murió en el exilio víctima de la prepotencia de los fuertes Que San Juan Crisóstomo Nos ayude a ser radicales en nuestra profesión de fe Y acompañen a todos los que vacilan de ella ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.